El alcalde de Sintalapa, Francisco Nava Clemente, fue designado presidente del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la región Valle Soque, que conforman además los municipios de Jiquipilas y Ocozocoautla. Con este acto protocolario, Nava Clemente dijo que se atiende el llamado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de garantizar la seguridad de la población. Ya se instaló la Comisión Intermunicipal de Seguridad de la región Zona Valle Soque, en el cual yo quedo como presidente. En ese sentido, el presidente municipal afirmó que la tranquilidad, paz social y armonía en su localidad es columna vertebral en su gobierno, y más en la Feria de la Candelaria, que festejarán los intalapanecos del 26 de enero al 9 de febrero próximo. Por ello, se ha dispuesto a aumentar el estado de fuerza con el apoyo del gobierno del estado. Agradezco a nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, por dar las instrucciones de garantizar la seguridad en la Feria de la Candelaria, y de igual manera agradecerle a todos los titulares de las diferentes corporaciones, ya que tendremos el apoyo de todas las corporaciones, aumentando el estado de fuerza. Hasta aquí el reporte.